El Gobierno Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se reunió con el Ministerio de Hacienda en cabeza de la doctora Beatriz Uribe para mirar los temas de vivienda, los cuales el Gobierno Departamental ha presentado ante el Ministerio. Entonces la Gobernadora se ha comprometido a revisar los proyectos que habían sido diseñados incluso con el Ministerio de Vivienda y a ponerlos sobre la mesa actualizados en un periodo de un mes. Y en un mes nos volveríamos a reunir con ella, a mirar exactamente cuánto costarían esos proyectos, que pueden ser proyectos de construcción en sitio propio, de mejoramiento integral o de construcción de vivienda nueva. Lo más importante que hemos acordado con la Gobernadora es que las familias que tienen prioridad son las familias que estén en extrema pobreza, bien sean familias que hacen parte de la Red Unidos, familias que hacen parte de la población en situación de desplazamiento, familias que sufrieron por el fenómeno de la niña, entiendo que acá hubo unos vientos muy fuertes que también afectaron viviendas e inundaciones, y familias que se encuentran en zonas de alto riesgo no mitigables y la apuesta del presidente Juan Manuel Santos y la Gobernadora nos acompañan en eso y así lo ha pedido también, es que le lleguemos a la población más pobre de la isla.